Bueno, estamos de regreso y miren, el tema administrativo es muy importante en un municipio, cómo se llega, se gana la elección y luego se dice, ¿qué hago con esto? ¿qué recibo? ¿Cómo le doy a la ciudadanía los servicios que me está pidiendo? ¿Cómo lo hago con eficiencia? Quien nos acompaña ahora es Humberto Madrid, es licenciado, ¿en qué eres licenciado Humberto? Soy licenciado en Comercio Internacional. Comercio Internacional, muy bien, de la Universidad de Guanajuato. De la Salle de Guanajuato. Ah, bueno, ya me estaba equivocado. Humberto es el oficial mayor de la administración de Dolores Hidalgo y bueno, pues, ¿qué encontraste cuando llegaste? ¿Cómo entregas esta administración? ¿Qué son para ti estos tres años? Bueno, para el área de oficialidad mayor es muy satisfactorio poder hablar acerca de todo lo que viene siendo la eficiencia, acerca del municipio. Entonces, ¿recursos humanos, recursos materiales? Sí, recursos humanos, recursos materiales, todo lo que viene siendo servicios generales, lo que viene siendo el tema de fiestas patrias, pues, el mundo, todo lo que viene siendo la eficiencia. O sea, a ti descansan muchas de las otras áreas con sus requerimientos. Así es, así es. En tema de recursos humanos, ¿cómo está el municipio? En tema de recursos humanos ya hemos... Vemos que, y déjame nada más hacerte esta precisión, que muchos municipios están gastando mucho en el tema de empleos y les quista mucho para la inversión, ¿no? Fíjese que anteriormente, en las administraciones pasadas, obviamente, se hace un estudio antes de tomar yo las riendas para, precisamente, hacer eficiente el gasto. Hemos tenido ya gastos, anteriormente se hacían gastos de 12 millones de pesos de servicio médico. Actualmente, no tienen INSS, no tienen MISTE. Nosotros hacemos participación con las farmacias, con los hospitales, con los doctores. Así es, son locales. Y hemos tenido una eficiencia, ya que hemos gastado 8 millones, 9 millones de pesos, más o menos estamos hablando de un ahorro anual de 4 o 5 millones de pesos. ¿Por qué no la afiliación al INSS, por ejemplo, es más cara, no da mejores servicios? Bueno, aquí existen en la presidencia el comité de todo lo que vienen siendo los empleados. Es una asociación sindical. Sí, es el sindicato, existen dos. Y bueno, se ha platicado ese tema de poder hacer más eficiente el servicio médico. Pero hemos estado en platicas. Ellos son los que no quieren ir a otra institución. Así es, no, no, no quieren, porque dicen que el servicio es deficiente, no los atienden de manera inmediata, las medicinas son de baja calidad, X cosas. O sea, en ese sentido, se está de acuerdo con los trabajadores. Sí, 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 pero más sin embargo hicimos la eficiencia para poder tener realmente quien esté enfermo de algo, que le den los medicamentos y sea la persona que está afiliada a la presidencia municipal. Quien los reciba. Hoy te toca el tema también de las liquidaciones. Y ahora que en estos municipios tenemos muchos cambios, alternancia en el poder y todo, resulta que luego ya eso forma parte del paisaje que hay que despedir y liquidar y que genera un costo impresionante para las administraciones municipales. De hecho, se tiene contemplado ya la liquidación. ¿Tú encontraste así cuando llegaste? No, la verdad encontramos mucha deficiencia en controles, en estadísticas. No existían estadísticas, no existían proyectos, no existían programas, no existía absolutamente nada. Para mí, lo primero que hice fue hacer una radiografía del municipio y cómo iba yo a contrarrestar mediante un plan de trabajo. Obviamente todo esto fue por órdenes del presidente, de que hiciéramos una administración bien hecha y que eficientáramos los recursos para que alcanzaran, ahora sí que hacer más con menos. ¿Y ahora sí dejas previsiones para que los funcionarios que no vayan a seguir en la próxima administración sean liquidados? Sí, de hecho, todos los funcionarios que nos retiramos se van a liquidar al 100%. ¿No quedan como cargas? No, 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 para nada. Nada está quedando como carga para el municipio. Digo, ese tema lo trae directamente Finanzas, que es Tesorería Municipal, pero no se van a dejar nada de cargas. Bueno, y en otro tema, mencionaste hace rato que también a tu cargo está el festejo patrio. Fiestas patrias. Bueno, Dolores Hidalgo es el único municipio de este país que recibe cada año, a veces al presidente de la República y siempre a un representante. Un secretario. Cuando él no puede venir, me imagino que esto genera una cuestión especial y eso significa presupuesto. Claro, claro. De hecho, anteriormente, bueno, como le indico, el presidente municipal, la primera encomienda que me dio a la hora del primer septiembre de que agarramos nosotros, esta presidencia municipal, me pide que las fiestas patrias sean un evento de calidad dignas del municipio de la Cuna de Independencia Nacional. Entonces, bueno, me veo a la tarea de hacer una radiografía también de años pasados versus lo que se requiere. Y tenemos ahorita beneficios turísticos. Estamos considerados como la tercer mejor febría del estado de Guanajuato, la derrama económica, también muy importante, eventos de calidad, eventos culturales, eventos deportivos, también de esparcimiento, familiares. Hemos tratado de cubrir cada uno de esos puntos. Muy bien. ¿Cómo resultaron este año? Muy bien. De hecho... Ya sería tu tercer año. Ya sería mi tercer año. Así es. Muy bien. Resultaron... Tuvimos una afluencia de gente más o menos de 250 mil personas. El primer año fueron 220 mil. El segundo año fueron 300 mil personas. Les estoy hablando de los dos. ¿Miren cuánta gente viene de fuera? Sí, tenemos una afluencia. Y estamos hablando de que nos visitan todos nuestros alrededores, que vienen siendo San Miguel, San Luis de la Paz, San Felipe, Irapuato, León. Teníamos mucha presencia. Pero bueno, que viene gente de México, etc. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros hemos venido... Eso nos ha... Ahora, con todo el turismo que hemos tenido, hemos tenido que implementar nuevas cosas, por ejemplo, en los hoteles, en los restaurantes, tener mejor servicio, mejor calidad. Se llena completamente el dolor, señor. Antes el lleno era de dos, de tres, cuatro días. Ahora tenemos 17 días que tenemos esa afluencia económica, tenemos esa derrama económica, tenemos ese estatus, ya que el presidente peleó mucho. Tener una feria digna que represente a la cuna de la independencia. A lo mejor que tú no eres el que escoges a los artistas que vienen, porque se armó una polémica este año. Sí, de hecho, hay una página de internet donde la misma gente es la que pide a los artistas. Entonces, yo simplemente lo represento gráficamente al ayuntamiento para los artistas. Y escogieron al Comander. Y escogimos al Comander. Bueno, ese fue raro, pero toda la ciudadanía lo pidió. Lo pidió en la página de internet. Como primer lugar estaba el Comander. A la gente le gusta, eso es indiscutible. Yo creo que fue un éxito el baile, ¿no? Sí, fue un éxito. ¿Y se limitó a cantar, no las cosas que luego se le conocen? Sí, se limitó a cantar. Tuvimos mucha seguridad por los temas, por toda la polémica que se levantó. Pero bueno, la gente lo pedía, lo quería. Entonces, hicimos ese gran esfuerzo por traerlo y controlar todo lo que era la seguridad, vigilancia, aunado. No cantó nada del Chapo, ¿verdad? No, no, no. Nada, pero nada. Estuvo muy tranquilo. Bueno, ¿y cómo vas a entregar la administración? ¿Qué va a recibir la próxima gestión municipal? Me decías que tú te encontraste ahí con un parque vehicular chatarra. Sí, bueno, para empezar se va a encontrar con control. Se va a encontrar con un almacén que lleva entradas y salidas de todo. Un sistema administrativo en todo lo que viene siendo presidencia municipal donde no puede brincarse los pasos. Tiene que llevar un seguimiento. ¿Comité de licitaciones? Sí, también tenemos comité de licitaciones. Siempre lo ha habido. ¿Tu página de transparencia te toca a ti también? No, página de transparencia no me toca. Pero se deja un programa subsemum, que es policía, como primer lugar en el Estado. Nosotros nos llevamos la bolsa concursable también en el 2014 por tres millones y medio de pesos. ¿Presentando proyectos? No, es un programa de policía donde refuerza a los cuerpos policiales. Sí. Sí, con equipamientos. El tema es la gestión, porque luego muchos municipios no la saben hacer. De hecho, somos el primer lugar a nivel estatal en todo lo que viene siendo en el programa. La corporación policía que hagamos que hoy está en muy buen estado. Está en muy buen estado. En infraestructura, en equipo. Así es. Todo tiene capacitación, armas, unidades. Hemos comprado alrededor de 15 unidades. Hemos desechado las viejas. Hemos eficientado. Hemos eficientado. Hemos tenido en estos tres años 38 millones de pesos en lo que viene siendo subsemum, erogados en necesidades básicas de la corporación. No es lo que yo diga, no es lo que nadie dice, sino es lo que realmente requiere el cuerpo policial. Objetivamente hoy entregan una corporación, entonces, mucho más equipada y eficiente y profesional de la que recibieron. Así es. Muchísimo más. El programa estaba en el 2012. Estábamos a punto de perderlo. ¿Se nota esto, por ejemplo, en abatimiento de índices delictivos? Sí, claro que sí, porque ellos tienen ya, tienen sus capacitaciones, tienen su armamento completo. Ellos tienen todos sus uniformes, chalecos, patrullas, para poder desempeñar al 100% sus funciones. Muy bien. Me dices que no te toca la transparencia, pero la página web del municipio sí te toca a ti. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Es de un área aparte? Sí, ese viene siendo... Estoy hablando muy perdido. Ya se hagan un pregunta. ¿Por qué es importante esto de que tenga la ciudad en acceso a toda la información? Algo importante en el cual me comentaba acerca de los parques vehiculares. Teníamos alrededor de 380 vehículos, 380 vehículos del parque vehicular y 200 de ellos prácticamente chatarra, inservibles, mucha gasolina, exceso de gasolina, 8 cilindros. Y los teníamos desempeñando X cosa. Entonces, lo que se hizo, se hizo un proyecto para vender todas esas unidades que existían aquí en filtros, que es un estacionamiento que parecía un yonque. Entonces, se gestionó para que todo eso se fuera vendiendo. Y de las utilidades, compramos vehículos nuevos. Eso que nos representó refaccionamiento, lo bajamos a cero en esos 19 vehículos. Eficiencia en gasolina. Entonces, ya teníamos cuatro cilindros. Ya andaba trabajando una camioneta de cuatro cilindros en vez de ocho cilindros. ¿No vas a entregar un parque vehicular chatarra? No, para nada. Es eficiente también en ese parque vehicular. Tenemos 186 vehículos en el parque vehicular. ¿Suficiente para los servicios que otorguen el municipio? Claro, suficientes. Suficientes. Teníamos nosotros un exceso de parque vehicular. ¿No creció el personal en esta administración? ¿Se mantuvo o se manejó? Se mantuvo. Se mantuvo, no creció. Aquí lo único que hicimos fue poner a las personas en el puesto que debía ser, con el perfil que teníamos que poner. ¿Los salarios también? También, bueno. ¿Los incrementos? ¿Los incrementos anuales? ¿Y están definidos los puestos? Sí, claro, claro. Todos tienen un manual de organización, un manual de procedimientos. Entonces, eso es lo que hace eficiente, porque ya entra la persona y sabe qué hacer, porque tiene un manual de procedimientos, tiene un manual de organización. Entonces, cada uno de los directores se dio a la tarea también de hacer la descripción de sus puestos y dar la especificación de qué ese puesto o qué iba a ser, cuáles eran sus funciones. Humberto, te agradezco mucho que nos hayas tratado tiempo para conocer todos estos detalles de la administración de Dolores Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias por platicar con el presidente municipal ahora en unos momentos más, porque además tenemos que desocuparlo, tiene que irse a preparar para la ceremonia en unos, en un par de horas aquí, tres horas más. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Humberto Madrid es el oficial mayor en esta administración municipal, la administración municipal 2012-2015, que está rindiendo su tercer informe de gobierno el día de hoy. Vamos a hacer una pausa.